El viernes tenemos como número central a la Universidad Nacional a Jorba Montoya, que también es un músico de la provincia de Chubut, y también, bueno, tenemos una diversidad amplia de músicos y artistas de acá de la zona, Bruno Sapiens, Norman Marino, Alan Sautullo, So Miranda, Sextapil, Divimo, Grasshopper, Tierra Negra, Funky Sour, y también con Coco Sondé. El sábado, bueno, ahí tenemos muchos músicos y músicas conocidas de acá de la comarca, y que tienen distintos estilos. El sábado arrancamos con nuestra Orquesta del Ollo, Entre Montañas, después hay una línea de gallos ahí de rap, después está Marronopter, después Ale Vital y Núcleo, Anaí Pereira, Música del Ollo, Sugar Man, la Dabba, está la Mike Pock Band, Hilda Rizarazu como número de relevancia nacional, y terminamos con Despierta Caracol, para bailar. Para bailar ahí sábado a la noche, bien. Exactamente. Hasta la tarde. Arrancamos con un grupo de danzas de bolsillo, están los Maui Danches, Candombe de la Comarca, el grupo Alegría, Sosa Mayorga, Jeremías Michalik, están los rancheros, la diferencia es que hay un bingo, y termina el cierre Joel Hernández, nuestro querido músico también, de relevancia a nivel nacional, que es oriundo acá de Maitén. La programación completa, claro, hay realmente una variedad, y se puede decir que están casi todos los grupos y solistas aquí de la región, de diferentes estilos y géneros, realmente para todas y todos, ¿no? Sí, y nosotros tenemos en cuenta eso, tenemos en cuenta también el cupo del género femenino, que hay que tener en cuenta, la diversidad, y también, bueno, fueron casi 200 grupos que se inscribieron, entonces en algún lado hay que, si bien toda selección puede ser arbitraria, tratamos de que tenga respeto por determinados criterios que son los que tomamos en cuenta, y bueno, así que, bueno, esto es lo que finalmente salió, pero bueno, siempre va a haber nuevas oportunidades para quienes no quedaron, y la mesa, pero bueno, no hay lugar para todos, tenemos que hacer una fiesta de un mes entero. Claro, claro, son estos, hay que concentrarlos en estos tres días. Paul, bueno, como siempre esto estará acompañado de allí un patio de comidas, hay variados puestos allí que ya están, bueno, licitados y ya estarán preparándose. Sí, eso ya está todo encarrilado, digamos, lo que tiene que ver con la oferta gastronómica y todo, lo que hicimos es, vamos a poner una globa en la cual se van a exponer temas, relaciones temas, fotos relacionadas a la fruta fina, algunas charlas, y después también generamos un circuito agroturístico de las chacras de producción que se pueden visitar, como para poder darle una oportunidad a quienes nos visitan o a quienes estén interesados en conocer dónde se produce, cómo se produce y quién produce, bueno, que puedan ir a participar de esas actividades. Qué bueno, así complementando como siempre los festivales. ¿La entrada será gratuita? Sí, sí, la entrada será gratuita. Se mantiene ahí como siempre, bien. Y la forma de financiamiento de la fiesta pasa por la posibilidad allí de reunir los puestos de comida, licitados, y algún otro, ¿tendrá algún otro aporte? Sí, hubo de cultura de nación, un pequeño aporte de cultura de la provincia, y después se genera con la licitación de los puestos de comida, esta solución de los ecovasos, en vez de que haya vasos descartables, descartables, que ensucian y que contaminan, bueno, vendemos vasos ecológicos que después se reciclan, se vuelven a usar, y con eso también nos generamos un ingreso adicional. Pero bueno, también siempre con los límites presupuestarios de un municipio que tiene creencias, pero le ponemos mucho entusiasmo a todo lo que sea. Así es. Bien, así el retorno entonces de la fiesta nacional de la fruta fina, después de este receso obligado de pandemia, y bueno, con mucho trabajo, mucho entusiasmo, se nota, y bueno, ahí la invitación hecha ya para aquellos que están arribando, ¿no? O sea, para todos nosotros aquí en la comarca y para todos los que están arribando justamente en este comienzo de año, la primera fiesta de la temporada. Exacto. Sí. Sí, sí, bueno, a todos y todas quienes se están visitando, y también a todas las vecinas de las distintas localidades que conforman la Cámara Candina, los invitamos a celebrar esta fiesta, la hacemos nosotros también para nosotros mismos, para encontrarnos nosotros, no solo, digamos, los productores como centro, pero a todos los vecinos y las vecinas de los pueblos de la cordillera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!